Música Acá estamos cosechando El dueño de la máquina, mi tío Música Ya estamos terminando este lote Y después vamos para otro Música 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 Terminamos Música 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 No, no, no. No, no, no. Ahora hay la máquina, yo siempre la dejan allá, sopletearemos y nos iremos, vendremos mañana de vuelta a cálculo. Arrancamos trillando con 13,1 y ahora estaban 19. No sé si ahora ha sido justo la parte que probamos o eso, pero demasiado húmedo. Acá estamos trillando, pero ya vamos a dejar, porque está húmedo, 18 días la humedad. Ahora hay que esperar la lluvia, viene para esta noche a las 8 de la lluvia, por eso queríamos terminarlo, pero no hay forma. Después de la lluvia vamos a descansar solo el domingo, esta noche nos vamos de fiesta. Y el martes, miércoles seguimos. ¿Hay plantas verdes también? Sí, muy verdes. ¿Qué máquina es esta? Una New Holland S5090. Con 25 pies, la plataforma, 25 pies de plataforma. Correcto. ¿Y el piloto automático cuál es? Sensor. Es ahí en la pantalla. Muy bien anda el piloto automático. La verdad que está bueno ir así. Así que bueno, después grabaré un poco más cuando dejemos la máquina y yo de Galpón y eso, y ya va a terminar el video. Por acá nomás. Vamos a ver. El Espíritu Santo ¡Gracias! Le traje la camioneta Y ahí viene la máquina Y ahí viene la máquina ¡Gracias!